Muy buenas tardes Alfonso, vas a ser el encargado de entrenar al enense tras el descenso de tercera preferente. ¿Cómo afrontas esta nueva temporada? Pues bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas. Es un equipo que apostó por mí. Tienen depositado mucha confianza en mí y bueno, yo espero responder con trabajo sobre todo y con ilusión, que es como vengo, con muchas ganas y con mucha ilusión. Para conocerte como entrenador, ¿qué fue lo que te llevó a serlo? Bueno, pues una lesión, una lesión paradójicamente. Yo estaba jugando, estaba en el San Martín y estaba entrenándome y yo su vive. Y fue un poquitín el que me metió en la vena esto de ser entrenador. Fue el que insistió en que lo ayudase aquel año. Bueno, tuve una lesión grave de rodilla y tuve que dejar el fútbol. Y a raíz de ahí me había involucrado poco a poco y bueno, llevo prácticamente 22 años sin parar. ¿Y nos puedes resumir brevemente tu paso por los franquillos? Sí, bueno, empecé en las categorías inferiores de las Turias de Blimea, cuando tenía juveniles, que tenía un equipo de tercera. Estuve en el Angreo, en el juvenil y en el B, en el filial, que estaba en preferente. Después, tres años en el Caudal, en juveniles. Fui a la Pilonesa, regional. El Condal, empecé en el filial y acabé en el de tercera división. Después estuve un año en el Oviedo, en juveniles. Seis años en Morcín. Seis años que cogimos al equipo en segunda regional y ascendimos hasta a preferente, en un periplo de seis años. Y los dos últimos años en el San Martín. ¿Y como entrenador, qué aspectos te gusta más trabajar? Bueno, a mí me gusta... Hombre, en el tema físico siempre lo dejo un poquitín al preparador físico, ¿no? Consensuado, está claro. Me gustan más trabajar los aspectos tácticos. Yo creo que como todos los entrenadores, ¿no? Lo que buscamos es trabajar un poquitín más el tema táctico. Es lo que nos gusta. Y eso sobre todo, ¿no? Pero bueno, hoy en día tienes que trabajarlo todo. ¿Qué relación le gusta mantener con los jugadores? Bueno, pues yo creo que una relación cordial. Sobre todo el respeto mutuo. Y dentro de esa hora y media, dos horas que trabajamos, que yo respete mi trabajo y yo respeto el suyo, ¿no? Pero que haya seriedad. Me gusta que haya seriedad. No soy muy... Durante esa hora y media de jiji, jaja. Me gustan más cosas serias. Y soy bastante serio, ¿no? Me veis y soy bastante serio. Pero bueno, fuera de lo que es el entrenamiento, pues cuando tienes que estar un poquitín de más buen humor estás. Y después dentro de lo que es el entrenamiento a mí me gusta que la cosa sea seria, que se trabaje. Pero bueno, intento mantener una relación cordial con todos ellos, ¿no? ¿Existe algún sistema o sistemas de juego con los que te identifiques más? No, bueno, yo creo que un poquitín el sistema lo marcan los jugadores que tienes, ¿no? El modelo de juego. Yo prefiero llamarlo modelo de juego. Entonces, si tienes dos puntas muy rápidos, pues puedes valorar jugar un poquitín más a la contra. Si tienes un punta o dos puntas de más envergadura, puedes valorar jugar un poco más directo. Yo creo que va un poquitín en función de los jugadores que tienes. Hombre, sí que suelo mantener una línea de cuatro atrás, pero sin embargo el año pasado hubo veces que jugué con tres centrales. Es un poco pronto todavía, ¿no? Yo tengo una idea en la cabeza y voy a intentar desarrollarla, pero no es que sea de un sistema fijo. Yo creo que cuando llegas a un club, dependiendo de los futbolistas que tengas, pues ya manejas un sistema o otro, pero mucho en función de ellos. Hace ya unas cuantas semanas que te incorporaste al EMENSE y ya has entrenado a los jugadores y les has conocido. ¿Cuál es tu primera impresión? Pues muy bueno, ¿no? Tenemos gente muy joven, tenemos alguna gente a prueba, sobre todo tiene mucha ilusión, está trabajando con muchas ganas, con mucha intensidad y de momento todo bien. Tuvimos un pequeño infortunio con una lesión de siurde de un chaval que habíamos incorporado para encima de su primer día, pero bueno, esperemos que no sea nada importante y que todo vaya bien. ¿Quién le va a acompañar en el cuerpo técnico? Pues bueno, en principio me va a acompañar en un preparador físico que lleva conmigo ya dos o tres años, tres años, se llama Luis, está licenciado y en principio vamos a ser nosotros dos con la incorporación de... Vamos a intentar incorporar un preparador de porteros y bueno, todo lo que nos sirva o nos pueda ayudar, bienvenido será. ¿Cuáles son los objetivos de cara a esta temporada? Bueno, pues los objetivos va a marcar el propio equipo, ¿no? Lógicamente un equipo que desciende, lo primero que tienes en la cabeza es intentar volver a recuperar la categoría y ese es un objetivo que tenemos. El club tampoco nos ha puesto una pistola en el pecho de tenemos que ascender ya, pero bueno, los objetivos los marcamos nosotros y ese es uno, está claro. Pero el tiempo dirá, es una categoría muy complicada, es como la segunda división, hay nueve o diez equipos que ya parten con la idea de que tienen que ascender o de que optan a ascender y nosotros vamos a ser uno de ellos. El objetivo es intentar llegar a los últimos diez partidos en esas posiciones de privilegio y a partir de ahí, pues mejorar y mejorar, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Por último, agradecerte que nos atendieras y quieres añadir algo, un saludo a la afición. Bueno, pues nada, yo a la afición le diría que nos apoye todo lo que pueda, que lo que sí quiero y lo que sí estoy seguro es que van a sentirse orgullosos del equipo, gane o pierda. Es decir, mi equipo, tengo muy claro, que va a trabajar lo indecible y que va a pelear muchísimo y que va a trabajar siempre por ganar. Ahora, después ya sabes que la bola entra o no, pero que se van a sentir orgullosos de él y que, bueno, que nos apoyen en la medida que puedan. Muchas gracias. Venga, vosotros. Venga, vosotros. Venga, vosotros.